Hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Bueno, ya acabo de terminar de bañarme Y ya me estoy arreglando para irme a trabajar Para mi show de Moodleers Recuerden que estoy en el bar la noche en punto de las nueve y media de la noche Hasta las once y media, pero a las dos horas, dos horas andaré como negra Pero ahí como buena ¿Qué pasó? ¿Andas pedo? Ok, bueno Nos vemos más tarde Recuerden pues En Facebook ya no puedo agregar a gente En mi Facebook personal Ahora solamente tienen que pues mandarme mensaje Y pues darle like a la página de la Super Wendy Un besote, cuídense mucho Y recuerden que el amor es el amor Ay, acabé 48 segundos Ay no, no, no Ahí se amó el rollo Nos vemos, cuídense mucho, cuídense mucho Y pues nos vemos Aquí estamos en... Ay, se me fue el rollo No, ya no vuelvo a tomar el alcohol Besitos, besitos No, ya no, ya no lo he fue el rollo